mi nombre es axel romero y en esta ocasión te quiero mostrar cómo es que puedes evitar esto por ejemplo yo estoy seleccionando en un pedido salsa tampico y para la siguiente cuando quiera agregar ese producto ya no me deje porque ya está en nuestro pedido es algo que me han pedido bastante pero bueno ya será cuestión personal cómo es que lo vas a aplicar tú también y además quise agregar algo que por ejemplo en un pedido que se me hace muy raro que lo limites a que sólo puedas capturar hasta tres artículos eso me lo han pedido y ahora aquí te lo estoy compartiendo en la comunidad dime cómo es que tú lo aplicarías incluso no puede ser en pedidos puede ser no sé en inspección de autos o en mantenimiento de algunos equipos ok lo puedes aplicar en cualquier cosa quisiera leerte ahí en los comentarios de verdad me haría muy feliz saber cómo es que vas a aplicar estos conocimientos simplemente te digo algo no necesariamente necesitas aplicarlo a una aplicación de ventas aquí yo te dejo la base pero tú eres libre de aplicarlo a lo que tú quieras recuerda que me haría muy muy contento si te suscribes al canal pues la comunidad se estaría fortaleciendo más también me puedes regalar un like para que posicione este vídeo y podemos llegar a más a más binarios emprendedores que quieran hacer su digitalización y bueno ya es algo que te pido bastante últimamente aprender aplicar replicar vayamos a la computadora bien vamos a ir a data y vamos a ir a identificar el objeto order details si recuerdas order details se encuentra relacionada con order header prácticamente estas dos tablas es donde se guardan mis pedidos aquí tenemos el número de pedido la fecha con que nos pago el cliente qué tipo de cliente es y quién levantó ese pedido y en order details los productos que se está llevando y sabemos que se puede llevar uno o n productos muy bien entonces voy a ir a trabajar o donde quiero ir a limitar es a order details bien en order details si recuerdas tenemos una columna que se llama product que está referenciada a mis productos activos ok aquí es un slice que se llama active products ok y entonces en algún vídeo yo configure junto con ustedes en data validity que me los ordenara muy bien pero simplemente me va a mostrar productos bien donde el stock al menos tenga un producto una pieza porque porque no no requiero colocar aquí cuando yo levanto un nuevo pedido productos que incluso no tengo en existencia bien aquí sólo tengo cuatro aunque mis productos sean muchísimo más vamos a comprobarlo en productos donde está productos aquí voy a darle clic y entonces mira todos los productos que tengo activos que son siete pero no todos tienen stock por ejemplo no me está mostrando estos ok porque no tengo stock aquí dice que están en cero sólo me está mostrando estos cuatro bien entonces vamos a ir a hacer esa modificación incluso en esta parte vamos a darle clic en product data validity y mira que yo ya tengo la fórmula la voy a copiar y apegar te la estoy dejando en la descripción del vídeo pero quiero aprovechar el tiempo para explicártela lo que hice fue reemplazar recuerda lo del stock aquí estaba lo que estoy haciendo mira que le voy a dar control z esto lo voy a dejar igualito listo esta condición lo único que voy a hacer aquí es un and lo voy a dar para eso mira que lo voy a colocar aquí and abro paréntesis le doy coma true y cierro paréntesis espero a que no me marque ningún error para que ahora sí te explique qué es lo que voy a agregar dentro del true voy a ir a agregar una condición para que productos que yo ya agregué a mi pedido ya no me vuelva a aparecer en este listado para eso yo tengo la fórmula ya completamente organizada mira que le estoy dando el order vibe abro y cierro paréntesis le estoy dando el select abro y cierro paréntesis ok y entonces lo que estoy diciendo hey de la tabla products vas a ir por el product id y le estoy diciendo el and abro y cierro paréntesis es decir al tener un and es que tengo más de una condición la primer condición es que el stock sea mayor a uno o igual a uno es decir que al menos haya una pieza eso ya te expliqué al inicio pero además le estoy dando un not es decir lo estoy negando es y no quiero ok si al menos tiene uno listo ya pasó la primera validación pero no quiero que me muestres el producto si ok mira producto id es decir el producto que estás seleccionando ya existe en order details compartido con la misma order id para eso quiero hacer algo bien específico aquí porque puede sonar muy confuso aquí estoy agregando una hoja que la voy a eliminar y mira que aquí tengo mi pedido luego a por esta ocasión lo voy a manejar en español y tengo el pedido 001 listo y aquí tenemos el cliente ok el cliente y vamos a decir cliente 0010 listo y tenemos una fecha y le vamos a dar simplemente una fecha totalmente random listo y aquí tenemos esto lo vas a conocer como order header ok vamos a dejarlo entonces mejor customer id order date para que el ejemplo salió muy bien y order id y tenemos una tablita aquí le voy a colocar un color vamos a dejarle rojo de salmex y vamos a colocar ok vamos a colocar aquí lo que diga order details para eso te lo estoy explicando super a detalle y entonces aquí tenemos el order detail id el order id y tenemos el product ok por ahora solo voy a manejar eso tenemos más campos de precio y cantidad y sabemos que el pedido aquí si agrego tres líneas se va a repetir este dato y aquí podría ser un auto incremental y estoy aquí colocando por ejemplo salsa tampico de 250 y luego le doy salsa bola de 250 pero qué sucede cuando vuelvo a agregar la otra línea yo ya no quiero que me ponga ok por default ni esto que no tenga mayor o igual a 1 pero además que no esté en mi pedido y cómo vamos a saberlo mediante esto ok es bien importante esto es la clave ok porque vamos a ir a buscar en el rango de este order id porque probablemente exista otro pedido mira 4 pero este puede ser el pedido 002 y con el producto entonces que va a decir ello ya no te lo muestro porque ya está en pro pero no porque este es del pedido 002 simplemente tengo que ir a hacer la validación contra pedido 001 y eso es mediante el order id como lo traducimos para eso ya lo voy a eliminar simplemente lo estoy ejemplificando y entonces estoy diciendo vas a ir a order details ahora si vamos a ir a nuestra tabla order details ya a la real y mediante el campo ok aquí tengo el campo voy a inmovilizarla voy a aprovechar para inmovilizarla ver y la primer fila y entonces me voy a ir hasta el final que es donde se va a agregar y entonces aquí vas a ir a buscar product es decir esta columna donde el order id sea igual a this order id es decir la orden que estoy formando ahora y para eso le voy a dar safe recuerda aquí esto te lo estoy dejando en la descripción le voy a dar safe y le voy a dar safe ahora voy a ir a hacer esa prueba voy a agregar un pedido donde primero voy a seleccionar un artículo y cuando quiero agregar el otro artículo ya no debería mostrarse en la lista porque porque ya está dentro de ese pedido entonces vamos a ver si esto que te estoy contando es real vamos a darle nuevo pedido le voy a decir efectivo venta de contado agregar artículos aquí está lo interesante de inicio me muestra los cuatro que tienen stock disponible voy a darle salsa tampico mira y le voy a decir que voy a llevar una le voy a dar guardar listo y ahora me vuelve a agregar el producto pero ya no está salsa tampico porque yo ya la tengo agregada aquí a mi pedido a mi canasta vamos a darle agregar y vamos ahora a agregar la salsa bola le voy a dar guardar cuando vuelvo a agregar el artículo que crees ya no va a estar ese producto porque porque ya lo tengo en la canasta ok en este caso ya no hay productos que agregar y entonces por qué porque ya tengo al menos uno de cada uno bueno esa es una manera de solucionarlo para evitar que los productos no estén repetidos y también algo que me han pedido es que por ejemplo mira que aquí yo tengo voy a tomar un pedido muy largo aquí tengo hasta seis artículos por ahí en la comunidad también me dijeron hey cómo puedo limitar verdad a que sólo pueda agregar hasta tres artículos ok se me hace muy raro pero bueno seguramente el dinero que lo pregunto o quien lo estuvo preguntando tiene un una regla de negocio en específico y aquí te lo dejo por si te sirve bien cuando yo le doy nuevo pedido y agrego mis pedidos pues me permite agregar como ya les dije las reglas que tengo pero yo necesito darle clic aquí en agregar voy a seleccionar mi producto y voy a ir a este formulario ok este formulario donde pide producto cantidad price y amount para eso voy a ir a darle clic a mi view y voy a ver qué vista es donde yo ingreso estos productos seguramente se llama algo así como order details ok y aquí que es de tipo form y mira que aquí tengo order id ok voy a seleccionar yo creo que aquí en el campo con el cual hace relación es order header ok order g order id entonces en mi tabla order details ok le voy a decir que si me lo muestre order id le voy a dar safe para que ahorita te voy a decir porque estoy agregando esto como visible voy a esperar ahí a que sincronice que se guarden los cambios y en vistas voy a regresar y entonces en order details que es de tipo form no voy a mostrar el order detail sino voy a agregar el order id ahí está voy a darle safe y en este momento ya debería aparecer cuando yo agrego un producto ok vamos a hacer esa prueba sabemos que no es editable pero si lo va a estar mostrando voy a ver esta prueba vamos a agregar y aquí está el order id que no permite ok modificarlo porque lo estoy agregando porque ahora lo que voy a ir a hacer es que en mis tablas en data order detail voy a agregar un campo se pueden hacer esta validación de diferentes formas pero yo en la que encontré la más adecuada por eso es que le di show y por eso es que lo estoy mostrando aquí no lo puedes mover porque necesitas estar ligado a un pedido un pedido que previamente ya generaste vas a darle clic en editar luego le vas a dar data validity y entonces aquí es donde vamos a hacer un una validación mira estoy copiando y pegando la fórmula ok aquí lo que estamos haciendo bueno es más me está marcando el error porque efectivamente necesito esta fórmula primero agregarla a order header a order header vamos a ir a agregar una columna virtual que se va a llamar product counter ok y aquí vamos a pegar esta formulita que aquí te estoy enseñando varias instrucciones por ejemplo estoy haciendo un filtro a order details donde la order id sea igual a esta orden actual ya que lo filtraste hazme un conteo de cuántos registros tienes por ejemplo podemos ver que de este pedido el 418 ok cuántos tiene vamos a ver cuántos artículos tiene 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 5 entonces lo que vas a regresar esta columna virtual debería regresar un 5 y lo está colocando como nombre vamos a darle save vamos a ver si eso es real como podemos saberlo es muy sencillo vamos a ir a los pedidos y vamos a ir a seleccionar justamente el pedido 418 y entonces el pedido 418 efectivamente tiene 5 artículos y cómo podemos agregarlo simplemente en la vista de resumen vamos a ir a agregar el counter simplemente para verificar vamos a darle save y luego posteriormente ya lo podemos quitar porque simplemente es para helper para ver qué es lo que está mostrando es la manera en que yo hago pruebas para que no haya tantos errores entonces voy a ir a pedidos 418 aquí ya me dice que son 5 pero también aquí el counter es 5 ya que está todo eso muy bien le doy eliminar porque no es un dato que no quiero mostrar pero que si quiero utilizar le estoy dando save regreso a data regreso a order details y entonces a este campo order id voy a darle clic en data validity y es muy sencillo ya que tengo aquí el campo simplemente que campo es el llave es bien importante el campo llave el campo llave se llama order id vamos a darle clic aquí en ver inmovilizar la primer fila entonces vamos a ir hacia abajo ok y este es mi campo llave order id por lo tanto aquí le vas a abrir corchetes order id y cuál es la columna que acabamos de crear product counter ok aunque es una columna virtual la debe reconocer cerramos corchetes y lo que vamos a hacer es que siempre y cuando sea menor o igual a 3 es decir solo permite agregar menor o igual a 3 vamos a darle save y si no si no se cumple esa condición que vas a decir no puedes agregar no puedes agregar más de 3 artículos vamos a ver si esto funciona yo esperaría que si esperamos a que valide le vamos a dar save le vamos a dar don't y save y ahora sí vamos a ver si esta restricción de la comunidad que me estuvieron pidiendo está sirviendo yo esperaría que todo esto le sirva mi binario ok aquí está sincronizando vamos a darle nuevo pedido efectivo agregar y entonces el producto salsa bola guardar me lo dejo agregar sin ningún problema entonces le doy clic nuevamente ajo ya voy a darle clic nuevamente salsa tampico guardar y para este producto ya no debería permitir guardar vamos a darle guardar aquí debería ya mostrar la condición yo creo que aquí está sucediendo algo interesante vamos a darle en order id y vamos a decirle aquí menor o igual a 2 vamos a ver si de pronto aquí algo me sucedió no le vamos a dar igual a 2 nada más menor a 2 vamos a ver que sucede porque yo ya había hecho la prueba y había funcionado muy muy bien entonces vamos a darle clic aquí y vamos a darle menor a 2 vamos a darle save don't and save y esto que acabamos de agregar que es la a ver dónde está si se agregó muy bien no nos agregó porque no le digo guardar ni nada por el estilo vamos a hacer nuevamente la prueba vamos a ver hasta cuántos nos deja agregar y recuerda esto es a prueba y error vamos a darle nuevo ok y entonces agregó mi salsa bola listo agregó salsa de chipotle guardar este sí ya no debería algo aquí está sucediendo algo está sucediendo vamos a ver si producto counter algo aquí no me está permitiendo order id product counter vamos a darle guardar efectivamente ya no me deja hasta cuántos me dejó le voy a dar descartar y me dejó hasta 2 entonces ya con eso que ya sé que me lo valida simplemente voy a dar order id y entonces debería darle aquí 3 mi prueba me falló pero mira que esto está muy bien porque como lo les he venido diciendo yo no quiero transmitir nada de perfección al contrario yo también cuando veo tutoriales cuando estoy aprendiendo algo me me gusta que quien me está dando el curso se equivoque ok para qué porque también de los errores puedo aprender bastante porque a mí me puede suceder no vamos a darle click voy por el tercer producto y para el cuarto producto le doy guardar hey no puedes agregar más de tres artículos y entonces lo que va a hacer es ok decide si vas a poder agregar más productos que te pareció mi binario aquí está apareciendo otro vídeo de mi recomendación ya conoces el planetita azul es muy sencillo dale click ahí para suscribirte y bueno yo voy a tomarme un cafecito mientras tanto tú cuídate mucho mi binario favorito aplausos